Está agradecido por todo lo que le has dado y voy a estar siempre Sí, pero yo estoy fuerte todavía, yo no estoy agradecido Por eso esta canción Él viene de abajo Trabajó de niño Le ayudó a mi abuelo Subí desde el campo Y les dices, acá vengas a comer un pedazo de pizza ¿Qué es eso? A mí lleno de menudo con tortillas hechas a mano y de ahí ¿Qué es eso? ¿Una hamburguesa? No, yo no quiero hamburguesa, ¿qué es eso? Unos frijoles de roya, yo con eso Así son Y hay que creerlos porque así son Arriba Sinaloa Esto es familia Es muy buena gente Pero si se enojan ¿Para qué les cuente? Me quito el sombrero Orgullosamente Resumo a mi padre Ay, cuando lo quiero Este es mi viaje Muy generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Aunque me lo dice Si me veo rayo Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien que quiere regresar Se arrancha Y yo sé lo he rotado Chalo a mi padre